de Marina Calabró y Barbano, agarramela con la mano y basta. La secuela. Todo esto es culpa de Pepe y de Marixa. ¿Para qué faltaste tantos días para volver a hablar de lo mismo? No sé. Mirá, me cierro la camperita porque me da la fría. Yo pensé que iba a cambiar de tema y todo, pero no. Volvemos, pero ahora es con las manos en la masa. Con las manos en la masa. Yo voy bien Marixa a mi programa de Bondi, a hablar de otras cosas, tenemos otros temas que charlar. Y me dice, mirá, me llegó un mensajito, no sé qué. Y el mensajito decía que Marina Calabró había estacionado mal su auto hasta ahí. Bueno, una boluda que estacionó mal y tapó una cochera. Que no se hace, no sé qué, pero bueno. Ya vienen teniendo contravenciones, ¿viste? Una contravención. Y fue el polvo más caro. Es el polvo más caro que salió Marina Calabró. Pero bueno, hasta hay una pavada que estacionó mal el auto, los vecinos puteando, hasta ahí era algo más cotidiano. Más de color. Pero ¿cómo terminó todo esto? Pero bueno, hicimos toda la averiguación, investigamos todo el día, estoy agotado de hablar. Efectivamente, Marina Calabró y Rolando Barbano pernoctaron el jueves a la noche. O sea, el miércoles alcoholemia y el jueves pernoctaron. Y te voy a explicar qué pasó. Marina Calabró que sale, que más o menos 9 y media días de la noche, se acerca a un auto, dejan un auto blanco en una dirección, tapando un garage. Hasta acá vos decís, bueno, ponele, puede pasar. Pero qué boluda, tan apurada estaba por el polvo que dejó esta parte del garage. Yo la mato. Yo ya tengo conclusiones, pero te dejo su auto. Ella dejó su auto en la puerta de un garage, donde en ese garage, barrio Núñez, y que a la vuelta, esta gente se entera a través de las horas, que otro famoso vivía cerca. Entonces, ¿qué pasa? Una vecina llega, llegando así, manejando, y dice, ¿quiere entrar el auto? Y dice... Tenemos el auto, a ver, mostramos el auto mal estacionado. No puedo entrar. Marina estacioná bien el auto. No puedo entrar. Claro, dale, nena. Pero esto nunca jodas. Ahí está, este es el auto de Marina, y esa es la cochera tapada, que indignó a los vecinos. Y es obvio. Empezaron todos a putear, a hablar por los chats. A hablar por los chats. Sí, Cintia, ya sabemos, tus métodos. Yo también. Pero no los apliquemos. Porque después te dicen psiquiátricas. Pero hay un cartel así que dice, con racionar. No, el cartel se lo pegaron, dijeron. No, no, el cartel de no estacionar. Pero viste que esos carteles nadie le da bola a la cosita roja. Claro, no, denle bola porque yo tengo uno. Marina llegó caliente a la casa de Barbano. ¿Ella manejaba? Frenó, ella dejó su auto. Estacionó y lo tiró ahí, fue corriendo. Estaba caliente. Que le cuente un policial. Ni miró el garage. No, vecina 1 llega, dice, che, ¿de quién es este auto? Empezan a preguntar en el chat. Hay chat de vecinos encima ahí. Deja vecina 1 el auto estacionado. Vecino 2, dice, no, ¿de quién es? Bárbaro. Entonces, ¿qué hacen los vecinos? Buscan la patente. ¿Qué busquemos? Buscamos la patente. Edith Calabro. Marina Edith. Esto es lo peor que estamos diciendo, Marina. No, me describí. Marina Edith Calabro dueña de este auto. Y lo que sucede es que este auto queda toda la noche. Y uno de los vecinos, odiado, no durmió. Esto es casi como cuando encontramos a Fedeval y Laurita. Igual. Con el motoquero. Pero escuchá el cuento. Le echabó el auto aquella vez. Escuchá cómo termina que vas a hablar. Y era un auto blanco también el de Laurita. Esto es un Audi blanco y el de Laurita era un auto blanco. Más humilde era el de Laurita en esa época. Pero ¿qué pasa? Uno de los vecinos, odiado con la situación, dijo, me voy a poner una alarma muy temprano. En el medio de todo esto, policía la multaron a Marina Calabro. Tiene una multa por haberlo dejado ahí de 50 mil pesos. Con una buena noche, con un buen parlón, tiene la multa. Y resulta que a la mañana, uno de los vecinos del segundo piso. Nena, le dice. No, no. Se pone al lado del auto, le pega a secate y le dice, ya hasta que no venga la persona, no me voy a ir. Ah, se quedó esperando a Marina Edith. Se quedó esperando a Marina Edith. ¿Llegó Marina Edith a sacar el auto? No. ¿No llegó? Llegó. Llegó y le ando. Llegó y le ando. Llegó y le ando barbano. ¡No! ¡Ay, chicos, por Dios! Pero no puede manejarlo. No se puede subir al auto. Siga rolando. Siga rolando barbano. Bueno, pero atención lo que dijo la negra. No puede manejar. No se puede manejar. Tiene cédula. Chicos, es todo tráfico. Ya lo vimos manejar la moto, ahora va a agarrar la moto. Siga rolando barbano. Siga rolando barbano. Pero pará, después del test del colegio posible. No puede. ¿Por cuánto tiempo? No, no. Le retuvieron la... Seis meses no puede. Seis meses. No tiene licencia. Pero aparte no tiene licencia. Bueno, para correrlo un poquito. Se la retuvieron. Le va a venir revien el curso. Bueno, rolando barbano se apersona. Dos cursos. Dos por uno. Llega al auto. El vecino parado en la puerta que le pegó el cartel. Y Rolando barbano le dice al vecino. Disculpame. Atención con esto. Bueno, educado. Está bien. Mi chica dejó mal estacionado el auto. Mi chica. Mi chica. La sigue cagando. La sigue cagando. La reconoció. La reconoció. No, mi chica ni chica. Mi chica es una chica más. Mi chica es como... En el Martín Fierro no, pero es el problema. Y el vecino... No, mi chica y no. Y el vecino le dice... Porque esto es lo mejor. Y el vecino le dice... Tu chica... Es el show del problema. Tu chica es muy mal educada. Porque le escribimos todos los vecinos por Instagram. Y tu chica no contestó. Ah, porque no maneja Instagram. Es media tonta con las redes. Y el mensaje es... Hola, Marina. El mensaje de vecino 1 a Marina. Disculpame, mayúscula. Tengo un Audi blanco en la puerta de mi garage. Desde hace unas horitas. Estaba en otra cosa, Marina. Estaba entretenida. Claro. Claro. Le dice... Estaba hablando por el micrófono. Estaba con un expediente en la mano. No podía. Escuchaste. No sé si lo está manejando vos o un familiar o qué. Pero si no te jode, venía a moverlo. Así le dice. Así le dice. Si no estaba poniendo. El vecino... Este es... Ya uno. Vecino 1. Vecino 1. Bien. Bien. El mensaje no le ha puesto nada. Va tirando la goma de... Correcto. Ah, bueno. Sí, tío. No, el del auto. ¿Ves a traer gas pimienta y te voy a tirar? No, no. Calmate. Dije el del auto. No sean mal pensados. ¿Y la grúa dónde estaba? Y la grúa, los vecinos llamando al 147. Sin parar, sin parar. La grúa no funcionaba, no vino. Qué suerte. Atención, 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 que tenemos nota con los vecinos. Esto no termina. Me encanta. Buenísimo. Me encanta. Pará. Ya sabes. Pará, Ángel. Vendá molesto Netflix. Quiero el pochoclo. Ahora hablan los vecinos. Por ahora es testimonial de Pepe. Y, bueno, Barbano sea persona, este vecino... Pobre Barbano, la verdad. En Furesol dice... Desde que está con Mariela su vida es un calvario. Perdón. Le pasa a todas. Sí, pobre tipo, ¿no? Lo cancela, lo puquea... Bueno, pará, y entonces, mi chica... Barbano me dice, mi chica... No, mi chica, esta suena mal, te pido mil disculpas. Y él le dice a esta persona, pero vos sabés cómo son las cosas. ¿Qué tipo? ¿Barbano? ¿Cómo son las cosas? No, no tengo ni idea. No sé. Se sube al auto. ¿Y el vecino sabía? Re bachiluro. Se sube al auto. Bueno, para socorrer a su dama. Y se retira a buscar a Marina Calabró y siguieron su vida. Lo que yo no entiendo, ¿por qué no fue Marina retirar el auto de la cochera? Tenía miedo. Porque miro en el mensaje de Instagram, mire, le dio vergüenza. Porque Marina, no, Marina viste que es medio princesita. Marina, ¿por qué no fue a sacar el auto de ella? Ella es medio princesita. Pero si lo estacionó ella. Pero viste que ella... Me quería quedar expuesta. Ahora, ¿en la zona no hay cocheras? Está lleno. Estacionamientos privados. Está lleno de lugares. Pará, ¿sabés qué te digo yo? ¿Qué? Para mí fue a charlar y se terminó quedando. Se entusiasmó. Le dijo, bueno, eso es minutos, claro. A charlar. Para mí fue 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 a charlar. Y vamos cosa que haría. Fue a charlar. No, pará, pará. Le dijo, vamos a hablar de las cosas. Yo te firmo que están juntos hace rato. Sí, claro. Me están mintiendo a todos. No, para mí ella sufrió, ¿eh? Yo tengo data. No, sufrió sí, sí, sí. Yo tengo... Que sufrió y que está enamorada. Por eso vuelve. Re enamorada. Re, si charlás para pasar el burlete de la casa del tipo y te quedás. Y sí, si entraste... Que no vas a charlar. Pero después de todo lo que te hizo este tipo, volvés y te quedás. Porque está enamorada y cegada directamente. Pero es una... Ahora, qué mala puntería para mantener todo en silencio. Porque fue Martín Fierro y le dijo, pará, mi amor, no sé qué tal. Ahora va y estaciona mal y los vecinos la pecan. Pero, mamá, no vio el cartel. Puedo pensar mal. Mi teoría es que quiere que se sepa. Pero vos que sos angozos amigo, Ángel. Ella renuncia. Pará, pero que fue... No soy ni amigo de Barbasola que tiene sicarios, ni de Marina que estaciona mal. No, no, pero para que te pueden romper el auto. A mí me caes dar una loquita como yo y yo te rompo el auto. Es caro el precio. No podés romperle el auto porque te lo dejan en un estacionamiento. ¿Qué? ¿No? No, el dueño de la cochera te puede hacer cualquier cosa. No, pero no se puede, chicos. Bueno, que no se pueda. Tampoco se puede estacionar. Acá me dice un amigo. Barbasola debe ser pijotero, rata, nada de gastar. Pero no fue Marina la que estacionó mal. Tampoco ensucimos a Barbasola en esta. Acá fue Marina. Según el barrio, porque en ese barrio Núñez... No le va a pagar la cochera tampoco a Barbasola. Por ahí no hay tantas cocheras. Viste que es de casita. Pero no lo podés dejar en la entrada de un carácter. No se puede estacionar en un carácter, chico. No, no es Riveres. Para el Cielo y la zona de Caracasola. Producción, ¿me buscas si hay estacionamientos privados en esa manzana? Pero, pero, yo hice Google View. Claro, eso. Lo busqué y hay. Hay, sí, sí. No en este caso porque él no tiene licencia. Pero si no, tu chico baja, te estaciona al auto. Tancar a las cocheras. Claro. No baja, te estaciona al auto en su cochera. Por ahí no tiene dos cocheras. Igual la noticia. Igual la noticia. Y deja el auto de él en la calle. Pero bueno, este pie está complicado. Y pero que no tapen cocheras. El único tema es tapar las cocheras de los ojos. La noticia es que él dijo mi chica. Claro. No, chicos, es patético el término mi chica. Ay, ¿por qué? Porque sí, que es mi chica. Es mi chica. Es mi huevo sin decir mi novia. Castillo no te dice mi chica. No mato. ¿Qué? Mi chica, mi chica cinquia. No, mujer novia. Al principio no saben cómo presentarlo. Claro. Pero ya son mi pareja. No, chicos, se tiene que preguntar ¿Querés ser mi novia? Pero si él le ignoró a Martín Fierro no va a ser mi novia. No, pero este no reconoce nada. Bueno, por eso la niega, la niega, la niega. No, está bien. No la ponemos a pasar de chica porque la quiere negar. Mi chica de humo. Tenemos la nota con los vecinos. No, me muero esto. Sí. Uno. Este trabajo de campo lo amo. Vecino, testimonio número uno. Trabajo de campo fuimos. ¿Trabajo de campo? Sí. Antropólogo. Periodismo de investigación. Metodología de la investigación. Antropólogo. Esto es Cámara del Crimen, amor. Esto es mejor. Amor, vamos a la fuente. A ver qué dice el vecino. Vamos. Estamos acá en este edificio donde podemos ver el cartel muy claro de prohibido estacionar y acá está la cochera. ¿Qué pasa con esta cochera? El día jueves a la noche hubo un auto estacionado acá que no permitía ni que entren ni que salgan los autos de los vecinos. Los vecinos salieron enfurecidos a ver cómo podían sacarlo, o a quién le pertenecía el vehículo este porque estuvo toda la noche hasta el día viernes a la mañana. Y el viernes a la mañana lo vino a retirar una persona. Pero antes de eso se dieron cuenta que el auto le pertenecía, buscando ahí, googleando la patente, a Marina Calabro. Y el día viernes a la mañana la persona que vino a retirar el auto fue... Barbano. Bueno, contanos qué viste el viernes a la mañana. Bueno, el viernes a la mañana vi un despelote tremendo acá en la esquina por un auto aparentemente que estaba mal estacionado hacía muchas horas. Salió uno de los vecinos a que escagarse, increpar y demás. Y bueno, fue un desparramo tremendo. ¿El auto sabemos de quién es? Yo creo que es de Barbano. No estoy segura. ¿Lo viste? Lo vi. Es un auto... un Audi blanco. Ok. ¿Y se lo llevó él? Sí, se lo llevó. Interesante, porque no tiene registro habilitado en este momento Barbano para utilizar un auto. Bueno, eso lo sabrá la justicia. Barbano te tiene enmarcado en el barrio ya. ¿Qué dice el cartel? No, pero es de Marina el auto. Pero el vio estacionado. Ese es el auto que le chocaron hace poco que le arrancaron la trompa. Viene volviendo Marina también, entonces no ve dónde está. Ah, no, el cartel dice... El cartel es increíble, lo voy a... Con lo correcta que es Marina Calabró, estaciones así... está la calentura que tenía para llegar. El cartel dice... Se arrojó, se arrojó, lo tiró ahí y dijo... El cartel... Mirá, el cartel dice... Estás tapando una entrada. ¿Eso dice el cartel? Ah, pero pará, es re suave. Yo el otro día pedí un cartel de eso. Yo te puteo. Así, enfurecido. Yo puse eso, pero tú no sabés leer. Yo le puse así, perdón, pero lo puse así, me tancionaron en el negar. Sí, no, eso es... Bueno, tengo otro chat de un vecino... Es más... Vecino 2. Hay dos, por favor, dice... Atención, pará que me escribe Andrea Biso, ahora me lees Vecino 2. Angelita, una amiga que vive por ahí, me dice que hay cocheras, pero que muchas tienen pocos lugares libres y que se llenan rápido. Por eso Marina la tiró donde pudo. Ah, bueno. Se mandó. Claro. ¿Es preferible dejarlo en la chava que dejarlo en...? Es preferible doble fila y... Sí, o por favor no hay muchos lugares. Porque no sabemos si los vecinos que viven ahí son gente grande, no pueden caminar, tienen algún problema. Hablando en serio, no hay que obstruirlo. No, no. Pero si Barbano vive en un edificio, ¿por qué no dejó cortando la cochera de Barbano? Claro, pero esa zona era zona de casas. Porque lo van a putear todos los vecinos. Pero Barbano, ¿cuándo se enteró? Esa zona era zona de casas y terminó siendo de edificio. Y Barbano se enteró el otro día cuando fue a correr el auto. Claro, porque no se enteró a la noche. En esta está libre de culpa y cargo, Barbano. Acá el problema es Marina Edith. Para mí leyeron el Instagram y le dijo me están puteando, por favor. Leyeron el Instagram después de todo lo que... Y bueno, pero después de la noche de Pernocter. De pasión. Me lo imagino estacionando y bajando corriendo a toda velocidad que lo dejó en cualquier lado. Con lo correcto que es Marina Edith. Con lo correcto. Tengo una aclaración para que nos sigamos diciendo algo mal. A ver. Barbano tiene registro. Tiene dos meses... ¿Puede manejar? Sí. Tiene dos meses para entregarlo, lo arregla con la fiscalía. ¿Cómo lo arregla con la fiscalía? Sí, lo arregla con la fiscalía, sí. Qué feo que suena, ¿no? Porque en realidad cuando vos tenés un control de alcoholemia te retienen el auto, el vehículo y el... Nazarena no pudo manejar por seis meses cuando lo agarraron acá a la vuelta. ¿Viste? Lo arregla con la fiscalía y no arregla nada. Se acuerda con la fiscalía cuando lo vas a entregar. Tenés dos meses. Entonces, él le puede haber dicho lo voy a entregar. A Nazarena se lo sacaron. A Nazarena se lo sacaron por seis meses. Ni Rosenfeld pudo salvarlo. Espero que me cuente la gente que sabe. Roselfeld. Esto, la gente que sabe me dice que él tiene registro. ¿A quién puede salvar a Roselfeld? Porque habían chupado. Habíamos chupado todos en realidad. Cada uno se fue en taxi y no sé qué. Rosenfeld le dijo como muy tacaña. No quiso tomar un taxi. Le dijo a Nazarena ¿me llevas? Y Nazarena le dijo te llevo. ¡Pum! Se embocó la alcoholemia acá a la vuelta y culpa de Nazarena igual que manejaba. Pero Rosenfeld le incitó a llevarla hasta allá, hasta su mansión. ¿Entendió entonces? Me está escribiendo... Sí, sí, sí. Aclarado. Me está escribiendo Alfa que no sé qué quiere. Que casi se agarra trompadas con Ulises. Otro. Ay, chicos, basta. ¿Qué pasó con el tema de Alfa y el auto? ¿Cait? No, el otro tema de Alfa. ¿Qué Ulises? Pará, pará. Se nota que le arrancaron la trompa y que lo arregló muy mal porque se nota la diferencia de pintura entre la trompa y el resto del auto. Ese que hablamos. Si lo miras, es más gris. Está mal arreglado el auto. Es locura. Parece un bulldog francés ladrando. ¿Qué pasó? A ver, a ver. ¿Qué dijiste? ¿Qué parece un bulldog francés ladrando cuando habla? Alfa. Claro, está mal pintado. Bueno, vecino 2 que te interrumpimos, Pepe, perdón. Más enojadito. Ah, se fue calentando. Sí, le pone no sé dónde estarás durmiendo. Venite a sacar el auto blanco, por favor. Hacenos ese favor. Bueno, bien, hasta ahí. Igual. Hasta ahí, no se llevó. Yo le hubiese puesto che, dejá de pernoctar, aguante, Liliana. Claro. Una cosa así. Aguante la ex de Barba. Lleva por el libro. Estás en el 7. DBox Comme normal, ya no es PCB. T Ragajaja. Segundo 4 Trabajaja. Gracias.